En la clínica de diagnóstica especializada AVI, ofrecemos consulta en medicina general y especializada. Adicional, ofrecemos imágenes de diagnóstica, videoendoscopias y apoyos de diagnóstico. Para acceder a nuestros servicios lo puede realizar a través de la línea telefónica 322-8300, opción 3. También puede solicitar su cita de manera presencial en la carrera 42, número 5282. Contamos con parqueadero gratuito. Es importante que en el momento de la solicitud de la cita, tenga a la mano el documento de identidad del paciente, el nombre y la edad, para así poder iniciar el proceso de la apertura de la historia clínica. Solicita tu cita con nosotros. Recuerda, un diagnóstico a tiempo puede salvar tu vida. ¡Gracias!